Y es extraño realmente lo que pasó porque, a ver, hemos contado muchísimos robos tipo comando, pero me arriesgaría a decir que como este ninguno, llegaron seis delincuentes en un solo auto, en un Renault Clio, que no es un auto muy grande, pero sí tenían evidentemente una información muy precisa porque llegaron a las seis y media de la tarde, que era la hora señalada, para que el camión de la empresa de blindados Brink retirara una cantidad de dinero muy importante de este pago fácil que estamos viendo, que es un pago fácil que tenía la recaudación de los cinco días anteriores. Es decir, esto le está dando, Ricardo, a la fiscalía y a la policía la sospecha número uno, de que alguien filtró la información que durante cinco días no se había retirado el dinero de este lugar y por lo tanto había un millón y medio de pesos, que es muchísimo, muchísimo dinero, de la recaudación, del pago de impuestos y de otros productos que se pagan habitualmente aquí en el pago fácil. ¿Cómo fue el asalto, Nacho? Mirá, Ricardo, estamos en la esquina de Barrientos al 5706 y Valentín Gómez. La salida rápida e inmediata que hay en este lugar es a unas cuadras de aquí, a cinco cuadras, está la ruta 3, una ruta 3 que tiene una circulación permanente, a la cual hay que sumarle ahora el tema del metrobús, por eso se pueden observar muchísimas líneas de colectivo. El golpe fue muy sencillo, el camión blindado, por una cuestión de protocolo, tiene siempre el mismo movimiento. El camión blindado van cuatro hombres, uno va sentado al volante, es el que se encarga de manejar, hay otro que es el custodio que va sentado al lado y detrás, en la parte de la caja del camión, van dos personas más. Uno de los que va es el portavalores, es decir, el que baja con las sacas, entra al comercio, en este caso al pago fácil, le colocan el dinero dentro de la saca, la sierra, sale hacia la vereda y se sube al camión. Mientras tanto, lo que se llama el escopetero, que es el segundo que va atrás en el camión, tiene que estar parado en la puerta y vigilando los movimientos de su compañero. Bueno, ¿qué ocurrió en este caso? Bajó el portavalores y cuando salió, se encontró con los delincuentes, que le dieron un culatazo en la cabeza, lo tiraron al piso, redujeron al compañero, le sacaron la bolsa con el dinero y además le robaron también una pistola 9 milímetros sin haber hecho un solo disparo. Se subieron al auto y se fueron a toda velocidad. ¿Cuántos eran los ladrones? Los ladrones eran seis, Ricardo. Eran seis ladrones. ¿Seis en un auto o en dos? Algunos quedaron en el auto y otros tomaron posición sobre la vereda. Sí, bueno, ese es el dato que me llama realmente la atención. Seis delincuentes en un auto. Y el auto es un Renault Clio de color gris, que es un auto chico, no es un auto grande, no estamos hablando de un Bora, no estamos hablando de un Vento, de un Focus, que son los autos que habitualmente se están utilizando para hacer secuestros extorsivos, entraderas, secuestros express o robos agravados, como en este caso, que les permite a los delincuentes escaparse, pero siempre lo hacen en dos autos. Uno bloquea y el otro auto es el que hace de campana en la puerta y luego salen los delincuentes en caravana. Bueno, en este caso no, en este caso fue con un solo auto y seis delincuentes, que eso es lo que llama realmente la atención. Sin detenidos hasta este momento, ¿verdad? Sin detenidos y con una calificación legal, Ricardo, que es robo calificado por uso de arma en poblado, porque estamos aquí en una zona que es un barrio, una zona comercial, y en banda. Lo está investigando la Fiscalía Número 2 de la Matanza, del doctor Daniel Pagnota. Yo estuve averiguando y en esta zona se dan robos de estas características, pero nunca de una cantidad de dinero tan importante y también a un pago fácil. Hay un dato que te voy a marcar. Aquí atrás de nuestro camarógrafo está un supermercado chino que tiene una cámara de seguridad. Esa cámara de seguridad es clave. ¿Por qué? Porque en este lugar no hay cámaras del municipio de La Matanza. Recién las cámaras aparecen en la zona de la Ruta 3. Por eso la cámara de este supermercado es el dato más significativo que tienen ahora los investigadores para poder observar la llegada del blindado, el arribo del auto, cómo se desplegaron los delincuentes, cómo dieron el golpe, cómo redujeron al custodio y al portavalores, y luego cómo se escaparon del lugar. Bien, Ignacio, vamos a volver allí, obviamente.